perdemos demasiado tiempo en si hay que estar en bolsa o no y muy poco tiempo en lo que más importa que es que compro te puedes retirar no yo lo he ido en mis hijos incluso es que igual no tengo que trabajar y bueno vale pues está muy bien espérate que te pegues el guantazo y luego hablamos como decía barren buffett no cuando la marea está alta pues todo el mundo bien cuando baja la marea ves quién va en bolas y quién lleva bañador no pues yo creo que estamos en una época en la que vamos a ver quién va con bañador y quién no bienvenidos a camino al millón el podcast en el que charlamos y traemos al canal a referentes del mundo de las finanzas y del emprendimiento para poder inspirarnos y aprender hoy tenemos a pablo gil un referente en el mundo de las finanzas que ha triunfado en su carrera profesional en el mundo corporate ha gestionado fondos de inversión y además se ha pasado a las redes sociales permitiendo que muchísimas personas podamos aprender e inspirarnos de su experiencia muchas gracias por estar aquí pablo un placer un placer de verdad quería comenzar esta charla preguntándote si nos puedes resumir de manera muy rápida tu experiencia profesional para que la gente se pueda ubicar si bueno yo tuve yo tuve la fortuna de poder empezar a hacer prácticas en banco santander cuando tenía 20 años estaba estudiando tercero de carrera de empresarial es lo que sería el equivalente a de ahora y es una época complicada de entender para los jóvenes porque no había internet no había móviles no había discos duros no había ratón no existía windows con lo cual para mí entrar en una sala donde había ordenadores que normalmente no veías teléfonos con botones era un poco como la sensación de esto se cayó cañaveral no para mandar un cohete a la luna y me apasionó desde el minuto 1 a partir de ahí descubrí lo que eran los mercados financieros poco a poco nada relacionado con la bolsa eran mercados monetarios mercados de divisas no había nacido todavía como tal el mercado de renta fija no existía todavía el mercado de mf que fue donde nacen los derivados entonces yo digamos de alguna forma participe del nacimiento de buena parte de los productos que hoy se han convertido en el día a día nuestro y me fui enganchando de forma paulatina tuve la suerte de poder liderar el proyecto de análisis técnico en el banco santander cuando no existía en españa y fue a raíz de que el equipo directivo que había ido a chicago a estudiar cómo era el mercado de opciones y futuros al volver dijeron cada trader tiene al lado un tío con una pantalla con gráficos algo algo tiene que valer esto como para no enterarnos y allí está tan sumamente difundido y propusieron quien quería yo levanté la mano y nace así el departamento análisis técnico al principio era yo evidentemente solo y me mandan a eeuu me mandan a reino unido a formarme a comprar libros a comprar programas y a poco a poco pues fue creciendo hasta convertirse un departamento que éramos seis personas y asesoramos a una sala de 200 de 200 individuos en dos traders no tocaban todos los productos y ahí diseñábamos sistemas de trading nuestros o sea que lo que llamamos las cajas negras famosas que mucha gente quiere utilizar o el algoritmo da igual en el final siempre es lo mismo lo llames como lo llames hicimos nuestros primeros pinitos en los 90 con redes neuronales con un programa se llama ward systems y luego yo conozco en el año 98 a quien va a ser luego mi socio en el proyecto de la gestión de un hedge fund que es león bartolomé que venía como country manager de bank of américa entra en la tesorería y estuve con él dos años ya los dos años me dijo vámonos a montar un el primer hedge fund en españa con regulación local que nace como un producto un fondo multiproducto tocábamos todo hacíamos semana y fusiones y adquisiciones hacíamos operativa en el sector de eléctricas en telecoms en bancos macro hacíamos de todo y cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001 se viene abajo el todo el mercado de mané y se echan atrás todas las operaciones y en ese momento dijimos bueno aquí hay que invertir tal cantidad en abogados en en research que no le vamos a sacar partido y fuimos migrando hasta convertirlo en un fondo market neutral sólo en el sector financiero y ese fondo creció hasta los 500 millones de dólares aproximadamente y bueno vivimos experiencias únicas como el crash del 2008 donde conseguimos acabar un cuatro y pico arriba cuando un sector que se desplomó un 90 por ciento y eso nos dio pues alas dentro de lo que era nos dieron un premio bueno país hizo como de alguna manera un reconocimiento al trabajo realizado hasta esa época y luego en 2010 después de lo de madoff bbva decide acabar con el negocio nosotros éramos socios de bbva no éramos empleados ya éramos tres socios particulares y bbva como socio corporativo luego se incorporó un cuarto socio y en un momento dado dijeron bueno no queremos seguir con la inversión alternativa por por el tema de compliance y nos compraron nuestra parte estuvimos tres años en el que después de haber vendido teníamos que trasladar un poco conocimientos de cómo hacíamos las cosas y luego un año de no competencia donde no podíamos invertir en digamos en firmas que fuesen de la competencia y a cambio nos pagaban el sueldo por estar en casa y ahí fue cuando nace esta última parte mía que yo tengo un año de digamos pagados y sin saber muy bien a qué me quiero dedicar y descubro el mundo retail particular no tenía ni la más pajolera idea de que había tanta gente deseando gestionar su propio dinero tanto ahorros como patrimonio y entonces abro esa ventana y descubro que el 90 por ciento de lo que se cuenta es mentira no los falsos gurús si no ganas dinero es porque no quieres y cómo conseguir 500 dólares todas las semanas y decía bueno pero esto es una tomadura de pelo no y luego ves quién lo está contando y después esta gente no se ha ganado a la vida jamás gestionando se ganan la vida vendiendo estas patrañas entonces yo lanzo una página web donde empieza a contar la realidad de lo que es gestionar y a partir de ahí me empiezan a contactar brokers al principio colaboraba con varias varias marcas y finalmente me quedé con x tv porque me dejaban decir lo que realmente era verdad no yo me acuerdo de las primeras conferencias o cursos yo empezaba diciendo bienvenidos al curso donde os voy a enseñar a perder dinero despacio no hay y el equipo de ventas me miraba como diciendo nos vas a hundir pero a la larga descubres que no que el ser franco con la gente ser sincero te abre una relación de confianza que vale muchísimo y ha funcionado y yo por eso he seguido con x tv desde entonces he ido teniendo cada vez un papel más importante al principio era unas horas a la semana y ahora bueno pues soy jefe de estrategia de x tv para españa y latinoamérica y director de la escuela método trading así he llegado aquí súper interesante pablo cuánta gente conoces que gana dinero con el trading la verdad es que mi mundo mis conocimientos en el mundo particular siguen siendo escasos es decir no 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 pierdo mucho tiempo en conocer a otros gestores yo me he pasado 22 años en el mundo institucional y ahí sí he conocido a muchos gestores y sé si han ganado o no han ganado dinero en el mundo particular no me junto con otros gestores para saber si realmente son rentables hay gente que escucho y que digo tienen sentido lo que dicen probablemente ganan dinero pero no no me atrevería a decir pues de los diez que conozco cinco si cinco no intuyo que probablemente la mayoría de los que dicen que ganan dinero no lo ganan porque habiendo estado con gente buenísima con una preparación espectacular y unos medios que están años luz de los que tiene un particular he visto que los resultados muchas veces eran mediocres entonces me extrañaría que en el mundo particular haya un ratio de acierto en términos de ganancias superior a los mejores traders de goldman o los mejores traders de bank of américa o de morgan stanley o de lluvies o de banco santander si al final estás compitiendo con la champions league pero con instalaciones de cuarta división de vietnam es muy curioso de los traders porque yo no entiendo si tanto trader exitoso hay porque no auditan las cuentas porque el día que salga un curso de un trader con las cuentas auditadas poder yo creo que vamos podría reventar el mercado no solamente eso cuando yo gestionaba nuestros fondos habrán cambiado un poco las condiciones teníamos un 2% de comisión de gestión es decir por tomar el dinero de la gente te pagaban un 2% y luego el 20% de lo que ganaba hasta lo que dabas cuando haces números dice si tú realmente eres un es un genio del trading está súper demandado que alguien obtenga retornos positivos de forma recurrente y se paga fenomenal eso mucho mejor que cualquier otra cosa que estén haciendo a nivel particular entonces yo siempre digo que los buenos buenos acaban teniendo su propio fondo y además o sea sobran los millones cuando se supone que tienes un producto tan rentable no que te ofrece un 50% anual tú mira cuando tú mira cuántos fondos baten al benchmark al cabo de tres años cinco años diez años es una cantidad ridícula es como el 8% el 10% qué quiere eso decir yo que si tú de verdad estás en ese grupo del 10% puedes estar gestionando mil millones de euros sin ningún problema hay un montón de gente dispuesta a invertir su dinero en ti si realmente eres tan bueno entonces esto es como todo no dice si no es yo siempre metáforas porque se entiende mejor yo si tú corre los 100 metros listos listos en siete minutos perdón en siete segundos estás en las olimpiadas no estás en un campo de deportes en un pueblo explicando a un tío la técnica para correr en siete segundos no dices seamos francos entonces ese aspecto digamos de lo que lo que soy capaz de hacer y dónde estás suele estar muy ligado no es como la prueba del algodón tiene que tender a ajustarse efectivamente puedes tardar más o menos pero a la larga y luego aparte de eso imagínate a alguno que nos esté viendo que diga es que no es tan fácil que alguien se atreva a dejarte su dinero y digo es cierto pero tú tienes la capacidad de apalancarte dos tres cuatro veces en el mercado con ese nivel de apalancamiento y esos ratios que teóricamente tienes de acierto y de ganancia si tú te apalancas te haces millonario en un par de años no necesitas más es decir hay muchas formas en las que demuestras que lo que dicen que hacen no guarda relación con lo que realmente hacen simplemente porque el retorno de lo que obtienen está muy alejado del mensaje que lanzan al final dices aldo no pierdas el tiempo vendiendo un curso yo siempre digo una frase y es la gallina de los huevos de oro no sé no se vende se usa si de verdad tienes una usala que haces vendiendo la por ahí por cuatrocientos o trescientos euros totalmente la podrían de por trescientos millones no si funcionase de verdad efectivamente y pablo que le recomiendas a alguien que está empezando que le encantan las finanzas y quiere hacer carrera en el mundo de las finanzas pues algo similar a lo que has hecho tú que sería un éxito total pero quiere adentrarse y no sabe muy bien cómo porque es un mundo en el que depende de cómo es difícil conocer a la gente y es difícil entender qué decisiones y qué caminos hay que tomar a ver ha cambiado muchísimo en la época en la que yo empezaba de cómo estamos ahora en la época en la que yo empezaba realmente no había manera de comenzar a salvo que fuese a través de una gran institución financiera porque pues porque no había programas de internet que te diesen los datos gratuitos ni las noticias ni ni siquiera la accesibilidad al mercado no entonces en mi época o entrabas a través de una entidad financiera que te hacía lo que era el road show de enseñarte todos los productos y poco a poco dejarte dinero para que fueses invirtiendo o realmente estabas fuera de este negocio a día de hoy la formación mucha es mala pero está ahí la tienes en internet algunas gratuita el acceso a los mercados sí que es gratuito te puedes descargar plata prácticamente plataformas demo en cualquier broker y tienes las noticias las cotizaciones puedes practicar distintas metodologías ver qué resultado obtienes con lo cual formarte a día de hoy el punto de partida es muy fácil ahora cómo hacer de esto una carrera profesional digo eso es más difícil porque entre otras cosas lo que lo que ha ocurrido durante los últimos años es que las mesas de prop trading que es donde los bancos manejaban el dinero excedente para rentabilizarlo a través de sus propios gestores eso se ha menguado se ha hecho outsourcing prácticamente ha desaparecido con lo cual fíjate la concentración bancaria que ha habido en españa los últimos 10 años se ha reducido una barbaridad con lo cual había antes como un lugar donde entrenarte que era el gimnasio del que salimos muchos de los de los inversores que ya tenemos los que peinamos canas que ya no existe no ahora cambio pues tienes muchos masters tienes muchos cursos tienes mucha gente que te quiere enseñar cómo ganar dinero y no es tan fácil yo fíjate creo que antes pocos accedíamos a ese mundo pero una vez accedidas la probabilidad de tener éxito era alta ahora creo que muchísima gente accede a este mundillo pero tiene una probabilidad muy baja de éxito no sabría decirte cuando te preguntan y si hago esto voy a triunfar o voy a conseguir digo no lo sé creo que es un tema de actitud no queda tienes cuántas horas dedicas tienes facilidad hay gente que se le da bien hay gente que no hay gente que es buena pero le mata la parte emocional no es capaz de sobreponerse a las rachas ganadoras y perdedoras son tantas variables no que pero si alguien me dijese que que debo saber digo tienes que saber de economía tienes que entender cómo funcionan los mercados tienes que tienes que saber de fundamental y tienes que saber de técnico y cada vez que alguien te diga que una técnica de análisis no vale nada es porque probablemente no tienen ni para joler idea de qué es esa técnica análisis yo he tenido la suerte de tener que gestionar un fondo con una persona que hacía análisis fundamental con un apoyo de un analista macro y yo siendo técnico y cuantitativo y descubrí durante 13 años hasta qué punto se complementan las técnicas no hay siempre digo que la macro te marca el entorno de donde te estás moviendo y eso te da una idea de cómo es el perfil de riesgo de los mercados la parte fundamental te dice cómo de exceso por arriba o por abajo se está produciendo en torno a un activo que potencial de revalorización o de pérdida tienes en el medio a largo plazo y el técnico te dice cuando debes empezar a jugarlo esa corrección esa reversión a la media entonces se complementa a las tres alguien que quiera dedicarse a esto le diría tienes que tienes que aprender las tres técnicas súper interesante y en tu experiencia pablo supongo que trabajando pues en estos grandes bancos donde tenéis un montón de recursos habrás estado cerca con otros departamentos como el de gestión patrimonial no banca privada y yo veo pues esto que puedes enfrentarte a los mercados financieros para intentar ganar dinero en ellos pero también puedes tomar una actitud más pasiva y oye invertir tu dinero y dejarte asesorar entonces qué consejos le darías tú a alguien a la hora de invertir en cuanto a gestión patrimonial porque cuanto más leo y más aprendo me di cuenta que más amplio y más difícil es tener una postura clara y sólida porque bueno pues al final te pones a los distintos tipos de activos las las descorrelaciones los activos entonces tú a una persona media no sé de 35 45 años cómo crees que debería distribuir su cartera de inversión si no quiere ser un profesional del mundo financiero pero quiere hacer crecer su patrimonio vale evidentemente la la primera respuesta es tienes que invertir el dinero vale menos cada año puede perder a un ritmo muy rápido puede perder un ritmo muy lento pero cuando tú miras el índice de inflación durante los últimos 10 20 30 40 años ves que aquello que dejas en la cuenta sin remunerar es quemar no parte de tu dinero con lo cual si tienes que invertir inviertes distinto de seguridad tú me has puesto un rango 35 40 años y aquí tienes dos opciones si no te gustan los mercados no sientes ningún interés por ello o simplemente te hacen pasar tan mal rato cuando tomas decisiones propias digo pues tienes que buscar aún un asesoramiento externo y como todo en la vida y bueno y malo pero pero yo creo que encontrar un asesoramiento razonable no es complicado cuando yo monto mi cartera que yo sí me monto mis propias carteras yo soy muy radical es decir yo llevo toda la vida haciendo esto con lo cual hay gente que me dice pero cómo te puedes salir de la bolsa entero al 100% digo porque si no lo veo bien me salgo asumo el riesgo de perderme un ciclo alcista si luego se da y yo no lo he visto venir normalmente la gente no le diría salte el 100% o entra al 100% o concentra mucho en un activo sino que le diría intenta mantener una cartera diversificada para mí que es diversificado digo el gran desconocido que es la renta fija lo tienes que tener en cuenta nos hemos pasado más de 10 años donde había muy poco interés en renta fija porque con la barbaridad que han hecho los bancos centrales han deprimido la rentabilidad de los bonos pero ahora tienes hemos tenido hace un mes prácticamente toda la curva estadounidense pagando más de un 4% de cupón desde el dos años hasta el 20 años y entonces bueno ahí tienes tienes un concepto muy curioso tú le dices a alguien que le gusta la bolsa hay una acción que paga un 4,1 por ciento de dividendo y te garantizan que en dos años no va a bajar de precio y todo el mundo hace cola y todo el mundo hace cola para decirme dime que dónde compro eso te digo es el bono estadounidense a dos años es decir es algo tan básico como eso entonces es un es un gran desconocido porque la gente huye de ese tipo de productos tiene poca volatría tiene poco atractivo el entorno reciente no ha ayudado a que a que bueno pues se vendiese bien pero ha cambiado estamos viendo cómo la rentabilidad de los bonos está subiendo probablemente ajustados por riesgo es mucha mejor opción que la bolsa con lo cual tienes que tener una parte en renta fija luego tienes el famoso porcentaje que quieres meter en inmobiliario y aquí claro el problema es que la mayoría del inversor particular no dispone de medios para comprar vivienda con lo que es el activo real no con lo cual empiezan a intentar replicarlo en otro tipo de productos ligados digo pero eso ya no es lo mismo o sea evidentemente tú puedes comprarte una socimi pero la socimi es la valoración bursátil va más acorde a lo que hace el índice muchas veces que lo que hace el propio sector con lo cual no replicas bien esto para mí la vivienda siendo una opción poder invertir en vivienda es como un refugio fabuloso a la pérdida de capacidad adquisitivo en el largo plazo y encima me genera la posibilidad de rentabilizarlo vía alquiler si en un momento dado lo necesito tiene costes aparejados claro muchísimos pero en su conjunto a lo mejor le puedes sacar entre un 3 un 4 un 5 por ciento de rentabilidad según en los momentos en los que decides comprar y ha habido unas oportunidades espectaculares de financiar a tipos extraordinariamente bajos esas compras yo compré en 2020 la última con tipo de 1,4 fijo ya lo he casado con más de un 4 por ciento al mismo plazo en bono con lo cual lo tengo arbitrado ya me despreocupo es decir gana digamos la financiación está casada con el retorno de un bono del mismo importe con tres puntos porcentuales casi por encima de lo que yo tengo que pagar eso es gestión patrimonial para mí y tres que más que más metes digo pues meto algún algún activo que en entornos inflacionistas suele hacerlo bien como es el oro no metales preciosos que también tengo y la parte que no tengo y que quiero tener es bolsa pero para mí a diferencia de lo que mucha gente piensa hay mucha gente que se refugia en el concepto de no yo compro cada tres meses esté donde esté digo genial pues entonces descubrirás que a lo mejor en euro stocks 50 llevas 20 años al mismo precio o con el ibex llevas 20 años al mismo precio es decir o que en el nikkei llevas 20 años al mismo precio con lo cual quiere decir que has padecido los drawdowns que se han ido produciendo en 2008 en 2001 2002 en el cobit para no obtener realmente un retorno y normalmente la queja ante eso te dice no porque el dividendo que obtengo digo sí claro pero es que en deuda en 2007 podrías comprar la deuda española al 6 y medio 7% a 10 años te habías pasado 10 años recuperando en cupones de esa cantidad que es mucho más de lo que te ha pagado el índice en dividendos es decir no se trata de defender que es mejor un producto que otro pero si se trata de entender que cuando tú vas a buscar hacer crecer tu patrimonio en el medio y largo plazo la bolsa no es la única alternativa y estás cómodo muchas veces cuando el destino de tu dinero se mueve de forma descorrelacionada entre entre distintos sectores no de inversión hay más fondos de altos dividendos luego que compras pero cuando hablamos de la bolsa probablemente la gran pregunta es que compras porque que compró el ibex en el año 2006 2007 prácticamente no ha visto nada de ganancia y el que compró el nasdaq se ha forrado con lo cual perdemos demasiado tiempo en si hay que estar en bolsa o no y muy poco tiempo en lo que más importa que es que compro compró compró nasdaq compró china compró japón compró todo compró un viaje dice cómprate el msci mundial y el msci mundial no refleja la tienes una componente emergente es casi inexistente mientras que el msci atwi si mete emergentes digo fíjate el detalle dependiendo un poco de lo que esperas que ocurra entonces la implementación de una idea creo que da más retorno en sí mismo que la propia idea muchas veces muy interesante la verdad que da para la reflexión yo soy un ferviente seguidor del msci acw world porque al final considero que tengo un horizonte tan largo de inversión y no tengo un problema con el riesgo y también tienes un poco tener en cuenta yo creo a la hora de invertir cómo va a ser la progresión de tus ingresos y en ese sentido pues voy invirtiendo todos los meses aunque luego te preguntaré por esto pero sé que no eres un fiel defensor de esta idea de invertir todos los meses pero bueno yo en mi caso con mi horizonte temporal sí que creo que es buena estrategia para mí y te quería preguntar ahora hemos visto por el bono de 10 años del gobierno americano ya hay bancos como Alibank en Estados Unidos o Interactive Brokers que si tienes la liquidez en dólares te está dando un 4% anual y mucha gente se pregunta si sigue siendo buen momento para cambiar tus euros a dólares por este 4% o si quizá ya empieza a ser un poco arriesgado por el problema del euro dólar cómo puede evolucionar este año siguiente bueno mira ese es un punto curioso cuando teníamos el euro dólar a 0.96 las rentabilidades de los bonos estaban al 4 y pico y ahora que están al 360 el euro dólar está a 1.06 hay mucha gente que me dice es que ahora ya no paga más de un 4 digo ya pero ahora estás comprándolo con desde europa estás comprándolo con un euro que vale más que antes con lo cual normalmente hay una relación en estas cosas creo que la divisa es más estable que otros tipos de activos es decir que cuando tú miras el euro dólar con los grandes movimientos que ha habido durante las últimas décadas al final dices pero cuánta desviación realmente hay porque este año era espectacular el dólar estaba haciendo un increíble contra todas las divisas core pero tú miras ahora dices pues empezamos a 1.13 el año dices estamos a 1.06 y pico digo si realmente si se ha desviado mucho igual que se desvió por arriba hasta 1.24 pero en el medio largo plazo cuando realmente te planteas estrategias a largo plazo tú crees que se va a ir el de euro dólar a 0.60 o a 1.60 yo no porque las políticas monetarias no difieren tanto y la correlación de los ciclos económicos no difieren tanto con lo cual si tú anclas tipos de interés con un diferencial muy pequeño entre dos grandes regiones económicas automáticamente la divisa no puede ir muy lejos entonces para una inversión de corto plazo el tipo de cambio es muy importante pero por una inversión de largo plazo digo bueno pues habrá años que vaya en tu contra el tipo de cambio de tronios que ir a tu favor pero realmente no hay una gran tendencia estructural no otra cosa si me dices y con el yen que tienen los tipos en tasas nominales negativas mientras el resto del mundo sube tasas y tal te digo sí pero fíjate incluso ahora modifican un poquito en la banda del control de la curva de tipo si tienes la corrección brutal a favor del yen no entonces tal vez la obsesión por el tipo de cambio solamente hay que tenerlo cuando estás haciendo estrategias de corto plazo donde donde que se te escape un 7 un 8 un 9 por ciento en tipo de cambio pues se carga la estrategia en sí misma pero cuando como tú dices yo me lo planteo para los próximos 20 30 años te digo mírate un gráfico mira dónde está la regresión de un par como euro dólar durante 30 años y mira las desviaciones que ha habido y a lo mejor descubres que no te tienes que preocupar de eso claro incluso si inviertes y por ejemplo pues cambias tus euros y dólares por un fondo inversión una acción realmente no es tan importante en que esté denominada no porque al final si el euro baja respecto al dólar lo que pasa es que cuando la vendas te van a dar más o sea esos dólares van a valer más euros no entonces es que además sabes lo que ocurre que cuando yo por ejemplo yo me gano la vida con esto entonces yo en 2018 compré bono estadounidense 10 años al 3% y el euro dólar estaba a 1 24 1 23 80 y me acuerdo que hablaba con un compañero que también es gestor de fondos y yo le decía esto es como pegarle un tonto no sea como en la frase hecha y me decía comprar con este euro es un disparate está carísimo y me dice sí sí yo creo que también y cuando lo compramos yo compraba producto americano con euros súper caro y cuando bajó a 1 13 yo lo cubrí y jefe si le ganó casi un 10% a la divisa y hablando con él dije pero fíjate la diferencia para nosotros el euro dólar es una parte intrínseca de un trade que se descompone en el bono en sí mismo el tipo de cambio y le hacemos trading a cada pata es decir cerramos el bono cuando consideramos que no tiene sentido mantenerlo tuvimos durante un poco menos de dos años bajó hasta el 1 50 desde el 3 con lo cual las dos varías fueron brutales te llevabas el cupón por el medio después hacías trading a la pata de divisa pero claro yo le decía pero es que nosotros no hacemos como el resto de la gente nosotros vemos cada componente de la operación que cuando hago cuando hago lo del cuando hago lo del hipotecario cuando pido el 1 40 y luego lo jecheo y luego tengo la casa por otro lado ya descompuesto automáticamente la operación otra vez tengo mi visión de lo que puede pasar con el precio de las casas y a la vez tengo una visión de lo que puede pasar con los tipos de interés que está marcado por la inflación y tratas por separado los componentes mientras que a lo mejor alguien normal lo que hace es que se queda con su hipoteca 1 40 está feliz de haberla fijado a ese precio pero se la queda ya de por vida y va pagando intereses digo no a mí ya no me cuesta la hipoteca al revés le saco dos puntos largos casi tres puntos entonces depende un poquito de cada uno no a mí lo que me parece muy bonito y es lo que intento transmitir es que las decisiones de inversión son 360 grados no es que compres una cosa y te quedes sino que digas jo aquí hay una oportunidad de cerrar esta pata y me quedo con la otra abierta y a lo mejor la otra la quiero cubrir dentro de un tiempo ya veré cómo yo el tipo de cambio lo he visto siempre como no en qué está denominado sino que tengo un trade o sea yo tengo una posición yo cuando compro producto americano sé que tengo una posición euro dólar y la gestiono como si tuviese una posición euro dólar y la cubro cuando considero que ya no merece la pena tenerla o la dejo abierta cuando creo que merece la pena y es una es un trade más que crees que va a pasar con los tipos de interés en los próximos años crees que se van a van a estar estables en torno a ese 3 4 incluso 4 y medio por ciento crees que tendrán que corregir los bancos centrales y bajar los tipos de interés a ver aquí esta es una de las preguntas yo creo más interesantes para las próximas para los próximos años no ha cambiado el mundo del dinero gratis yo creo que sí por qué pues porque lo que hemos hecho es una aberración porque convencer a la gente que la tasa de interés natural es el 0% no tiene ni pies ni cabeza que hayamos llegado a tener los 18 billones de euros en bonos cotizando en tasas negativas eso eso es absurdo cuando tú no le pones precio al dinero lo que hace son malas inversiones no buscas la rentabilidad sino que todo vale y por eso ha crecido como han crecido las compañías zombi y por eso hemos visto cómo se ha disparado la práctica de la recompra de acciones por parte de las propias compañías porque podían financiar esas compras con deuda que apenas les costaba entonces para ganar un 1,5% se metían a hacer sus recompras de acciones porque era una maravilla cuando realmente no ganaban más simplemente repartían muchas de ellas el mismo beneficio entre menores menor número de accionistas yo creo que había una manipulación extraordinaria y me da la sensación de que eso se ha acabado al menos durante un tiempo no digo que no volvamos dentro de ocho años pero al menos en el a dos tres años vista creo que se ha acabado cómo se va a comportar el mercado si la inflación se mantiene entre el 2 y el 4% los próximos tres años tal y como nos dicen los bancos centrales y las tasas de interés no bajan del 2% sería la gran pregunta no cuánto pueden ganar las compañías cuánto consumo puede haber cuánto pueden crecer en términos de pib cada región porque eso te va a dar la clave para mí los bancos centrales lo hacen muy mal lo hicieron muy mal antes de la crisis mucha gente dice criticas el qe ilimitado y las ayudas pero eran necesarias digo sí sí en 2020 sí pero no todo lo que veníamos haciendo 10 años antes el qe3 fue un despropósito el que hizo eeuu la bajada de impuestos de trump en 2016-2017 fue un despropósito no hacía falta para nada hubiese estado genial poder hacerlo cuando llegó la crisis y que el banco central europeo haya mantenido la premisa de que como no llegamos al 2% de inflación los tipos tenían que estar en tasas negativas del menos 0 50 y con programas de qe era otro despropósito llega al kobe y nos pilla con una balsa de estímulo ya gigantesco cuando hay que hacer mucho más y se comete el error de no ver venir lo que ocurre con la inflación y se la tacha de transitorio nos explota luego la inflación en la cara y ahora vemos a los bancos centrales cometiendo el segundo gran error que están subiendo las tasas de interés a un ritmo sin precedentes y eso va a cosechar de una reacción en términos de crecimiento desastrosa el año que viene y a lo mejor incluso en 2024 al menos en mi opinión y te es bueno no van a reaccionar otra vez de forma súper agresiva a lo que van a provocar digo sí es probable lo que ocurre es que hay tal miedo a no recuperar la confianza y lo que les ha hecho perder la confianza es la lucha contra la inflación siempre se pasaron muchas reuniones diciendo esto es transitorio es transitorio no hay problema y ahora es un error garrafal si dan por finalizada la lucha contra la inflación y vuelve como pasó en los 70 y power no hace más que repetir ese mensaje entonces yo tengo la sensación de que ellos están más cómodos equivocándose de hacer de más que no de hacer de menos y eso les va a llevar probablemente a europa situar tipos cerca del 4 a eeuu por encima del 5 en un mundo con un 350 por ciento de deuda sobre el prive más de un 350 realmente subidas coordinadas quitando en japón y en china a nivel global restricción monetaria brutal crees que puede haber un accidente digo sí creo que hay unas probabilidades altísimas de accidente severo claro el tema es que los países llegan súper endeudados entonces cómo va a afectar a los países esta subida de tipos de interés porque se vi como la gráfica de lo que le costaba financiarse a eeuu y con la subida de tipo de interés se disparaba el coste anual en intereses de la deuda va a haber un porcentaje muy grande de lo que recaudan fiscalmente que va destinado a lo que llaman ellos el service de la deuda al pago del propio endeudamiento tienes otro componente que es muy interesante y es que el juego de los bancos centrales es pernicioso porque se han convertido en herramientas de los gobiernos es decir el bc ha estado comprando el 100% de las emisiones que hacían españa italia portugal a nivel periférico y eeuu emitía deuda que compraba la reserva federal de forma masiva al cabo de un año por el interés que pagaba el tesoro a la reserva federal reserva federal le hace un abono al tesoro es decir le devuelve el dinero que le ha pagado con lo cual dices para para si tú estás emitiendo deuda que te la compra este individuo y este individuo luego te devuelve el interés que ha cobrado de la deuda que has emitido digo entonces es todo queda en casa tú te estás comprando tu propia deuda y no hay pago de intereses porque te devuelven ahora lo más curioso es que claro como han estado comprando cantidades masivas con los programas pepe en europa con los programas de cue en eeuu a tipos bajísimos y están subiendo las tasas de interés muy rápido ya no tienen un saldo positivo es decir cada año en la fed el banco central europeo el banco de inglaterra ya no recibe intereses de la deuda que ha comprado sino que tiene pérdidas y el que tiene que pagar para mantener a los bancos centrales con un saldo positivo es a la inversa es el propio tesoro que es el que estamos endeudado y que tiene que dedicar una parte cada vez mayor de sus impuestos a pagar el tipo de interés que están marcando los bancos centrales cuando lo ves así con esa con esa visión dices esto es un estamos haciendo disparate tras disparate y la pregunta es puede pasarlo de reino unido no yo siempre digo que es muy difícil que el mercado colapse a raíz de algo que ya estás hablando de forma abierta en los mercados va a haber recesión el impacto la bajada de resultados de las compañías eso no puede ser un cisne negro por un cisne negro tiene que tener el componente de sorpresa lo que pasó con los planes de pensiones por ejemplo es muy interesante y es un riesgo que puede trasladarse en 2023 al resto del mundo y provocaría ventas forzosas y ahí te encuentras algo como lo que ocurrió con limán en 2008 no de repente dices no no para sanear los balances te cargas la industria y eso no se veía venir y es tal vez el efecto nocivo realmente de lo que están haciendo los bancos centrales que tal vez no sé si va a ocurrir descubramos en 2023 2024 y qué señales tendrías que ver tu pablo para empezar a crear tu posición en bolsa capitulación es decir nunca antes hemos visto una recesión tan pronosticada no yo veo modelos de la reserva federal de nueva york de atlanta estadísticas de todo tipo de los bancos de inversión todo el mundo está al 40 al 50 por ciento al 70 por ciento afianzada la curva de tipos completamente invertida va a haber recesión todo el mundo lo asume no luego ves las predicciones de earnings per share o beneficios por acción de cara a los 2023 y en neto en el año esperan que suba dices a ver nunca en una recesión han ganado más las compañías con lo cual algo no encaja mirar los flujos en bolsa y han sido crecientes en eeuu todo el año no encaja con una recesión miras el spread de crédito entre el high yield o el bono de peor calidad y en los bonos soberanos que son los bonos de mayor calidad y tampoco encaja al final la sensación que tengo es que todo el mundo prevé que va a haber un problema pero nadie quiere poner en precio realmente hasta dónde pueden caer la bolsa o distintos sectores o acciones si ese problema realmente se manifiesta como algo real entonces falta ese componente tal vez el que digas por fin se ha perdido la confianza y la hemos perdido en criptos la gente por ejemplo ahora empieza a pensar que pueden desaparecer hay gente que dice y si vainas quiebra te dio vale ese es el entorno ftx ha puesto en tela de juicio que tal vez los exchange se vengan abajo de la misma manera que dudas de algunas stable coins porque algunas han ido al garete ese feeling de de oye esto igual aquí no hay que estar en que igual hay que sacar el dinero en china ha pasado también a 75 por ciento de caída desde máximos crisis brutal después de abrir las restricciones del kobe cero dos puntos por debajo de crecimiento respecto a la expectativa del gobierno tienes el problema de ver grande y cómo se ha filtrado en todo el sector inmobiliario y hay mucha gente que yo lo he oído de gente que respeto que te dice en china no se puede entrar o sea tiene que apartarlo te digo vale ese es el clima ya no quieres plantearte todo el mundo quiere saber dónde está el suelo de la bolsa todo el mundo me pregunta hasta dónde va a caer tres seiscientos tres quinientos tres cuatrocientos tres doscientos en qué mes te digo ese no es el clima el clima es otro es cuando dices uff que igual esto baja dos mil no y te empiezas a plantear yo no quiero comerme esa última fase de caída tan grande no y ahí es cuando sueles estar cerca del suelo y los suelos nunca se encuentran cuando la gente te pregunta dónde está el suelo no yo mi opinión es hasta que no vea ese comportamiento un poco de pérdida de confianza probablemente no quiera volver al mercado salvo que las cotizaciones reflejen valoraciones que ya justifican estar en el largo plazo pero es que no creo que vaya a ser posible hacer eso mientras no cambie la actitud del inversor crees que puede tener que ver esta entrada masiva de dinero con que se haya popularizado la inversión y que cada vez sea más sencillo invertir hombre 2020 fue un año de condiciones idílicas para que mucha gente entrase a los mercados no nos quitaron de actividades rutinarias no podíamos salir de casa no había eventos deportivos y mucha gente que le gusta invertir o apostar en eventos deportivos mandaron dinero a la gente el que estaba en su casa sin trabajar tenía una cobertura social y de repente descubres que decir bueno pues ya que debo estar en casa 24 horas al día durante meses oye pues puedo meterme en el mercado y los amigos oye pues yo me estoy forrando yo he comprado tal disponen de moda los memes talks las criptomonedas era tal vez como como el caldo cultivo idóneo no para que viese este tipo de comportamiento muchísima gente ha perdido hasta la camisa comprando la estupidez de los memes talks de 2020 y principios de 2021 que ahora ya no valen nada la mayoría de ellos han perdido hasta el 90% de lo que subieron criptos mucha gente que compró en la parte de arriba ha perdido entre un 80 y un 90% pero ha habido valores importantes hemos visto caídas de más de un 60 en tesla de más de un 70 en facebook y en twitter es de amazon no también ya está en twitter no perdona en netflix sí amazon está cayendo ya más de un 50 lo que quiero decir es que claro que importa el punto al que entras claro que importa la valoración no no puedes justificar todo se ha democratizado la entrada robin hood y todo este tipo de plataformas han han democratizado la entrada lo cual es buenísimo pero hemos prostituido la idea de que ganar dinero en el mercado es fácil y con ese reclamo mucha gente como suele ocurrir en las burbujas acaba comprando en el peor momento posible no y luego como no saben realmente cuando llega el movimiento de vuelta no gestionan el riesgo bien se quedan anclados en esas inversiones y muchas de ellas probablemente no volverás a ver esos precios o tardarás dos décadas en volver a verlos por tanto se ha hecho mucho daño con esta idea de todo sube y te puedes retirar no yo lo he ido en mis hijos incluso es que igual no tengo que trabajar y bueno vale pues está muy bien espérate que te pegues el guantazo y luego hablamos porque es porque es un es muy utópico esa forma de pensar y crees que este dinero retail puede afectar al mercado realmente el mercado sólo afectan los grandes institucionales que sí que generan flujos más grandes yo creo que el retail importa un montón pero no tanto por la operativa que ellos hacen en términos de gestión propia sino porque al final cuando tú miras los ETF es dinero que viene del retail y cuando miras los fondos de inversión es dinero que viene del retail y cuando miras los programas de planes de pensiones es dinero que viene del retail con distintas con distintos espacios temporales de objetivo pero es dinero del retail y precisamente es el que no ha claudicado no se ha quedado ahí ancla y ha seguido comprando porque porque llevamos 14 años donde el bayon dips ha dado retorno positivo muy rápido no quiere decir que a largo plazo no lo siga dando pero cada vez que ha habido desplomes en 2020 el desplome de 2018 el desplome en 2015 2016 lo que vivimos en en 2011 2012 el que se ha atrevido se ha visto recompensado muy rápido no el que el que no se bajó en 1999 2000 tardó 13 años en ver recompensada su paciencia y por el camino tuvo dos correcciones de más de un 50% se ha olvidado ese esa parte de la película no y la pregunta que yo me hago y no creo que sea una mala respuesta es tal vez estás delante de esto es decir tal vez los picos de 2021 no los vas a ver superarse claramente hasta dentro de 10 años y te vas a meter en un mercado lateral con gran volatilidad con mucha menos direccionalidad lo cual va a cambiar la forma en la que invertimos el vayan hold ya no vale en comprarte cualquier cosa no vale el punto de entrada es lo que realmente impera va a depender mucho de tu visión de los tipos de interés de los bancos centrales de las tasas de crecimiento de cómo de cómo gestionan cada región de repente como decía warren buffett no cuando la marea está alta pues todo el mundo bien cuando baja la marea ves quién va en bolas y quién lleva bañador no pues yo creo que estamos en una época en la que vamos a ver quién va con bañador y quién no y esto a veces grave porque si la gente debe bajar su patrimonio financiero muchos igual también ajustan su consumo y esto sí que también puede llevar a que bajen todos los beneficios por acción y que venga la leche grande no es un poco un círculo claro el entender que una empresa vive de lo que vende me da igual que sea un bien o un servicio es fundamental y que por eso hay una relación entre los beneficios por acción respecto al ciclo económico cuando el ciclo económico es bueno hay más renta disponible porque hay menos desempleo más gente trabaja más gente tiene ese ingreso mensual y se puede permitir comprar más y desvale y cuando el ciclo es recesivo sube la tasa de desempleo con el tiempo hay menos gente y más inseguridad quieres ahorrar y gastar menos en lo que no es necesario y la empresa vende menos y además la empresa gusta esa pérdida de ganancia echando gente a la calle para reducir costes lo cual incrementará es un círculo vicioso incrementas la tasa de desempleo y retroalimentas el proceso entonces si tú crees que va a haber una recesión el año que viene no puedes pensar que los beneficios empresarios van a subir no tiene sentido porque nos estamos hasta ahora hay muchas están en una circunstancia muy curiosa y es que dices jolín malos pronósticos pero el consumo sigue fuerte digo sí claro porque llevamos dos años creando una tasa de ahorro cautiva brutal en la población por lo que ha pasado con el kobe y pero eso te lo estás comiendo ya en eeuu esto lo estás comiendo la deuda de tarjeta de crédito estaba máximos claro porque porque no quieres cambiar tu pauta de consumo y como no tienes esos recursos ahorrados pues empiezas a endeudarte y dices bueno cuánto más cuánto más tiempo tiene que transcurrir hasta que esa realidad empieza a morder en lo que es el nivel de consumo y por tanto en los resultados empresariales a lo mejor todo se alarga más yo hacía los primeros vídeos de por qué me preocupa la inflación a finales del 2020 y luego ha sido un problema que se ha extendido año y medio en el último que hacía decía para finales de este año empezaremos a no preocuparnos por la inflación y empezaremos a preocuparnos por la recesión puede ser que la recesión sea una realidad a finales del 2023 y no tanto al principio digo sí puede pasar y que el escenario 2024 donde todo el mundo da por hecho que ya nos hemos recuperado sea uno de los peores años es decir creo que hay que tener cintura no tú tienes una idea pero tu idea tienes que tienes que moldearla con los datos que te van llegando no te puedes quedar anclado entonces yo tengo mi percepción y digo no y con los datos pues la voy perfilando y ajustando a la realidad lo que está ocurriendo pero sí creo que creo que el año próximo como tú dices el consumo va a deteriorarse y con ello los resultados empresariales qué bueno y en pasando otra vez al mercado inmobiliario vi un gráfico otro día que me gustó mucho ver porque comparaba la crisis de 2008 con el periodo actual el porcentaje de equity que tenían los estadounidenses en su casa respecto a la deuda y estaban muchísimo mejor que en la época de 2008 y también salía como el porcentaje de hipotecas que tenía la gente entonces claro aprovechando los tipos bajos estaban mucho mejor posicionar los estadounidenses para no perder sus casas y que no hubiese un desplome como en el que hubo en 2008 y es muy gracioso porque cuando analizaba todo esto veía que sí que los precios han caído un 5 un 10 por ciento porque el coste de financiación se ha multiplicado entonces realmente sigue siendo muchísimo más caro comprar la casa ahora que hace unos meses por lo que aunque los precios hayan bajado un poquito es más caro realmente mi pregunta es cómo crees que va a evolucionar esto en los próximos meses o incluso en los próximos años porque suele ser más lento el mercado inmobiliario en ajustar que curiosamente curiosamente el mercado inmobiliario tiende a ser líder de la recesión es decir si tú miras cuando cuando se deteriora el mercado inmobiliario en eeuu en antes del 2008 detectamos las primeras señales en 2006 el enfriamiento de los precios empieza en 2006 y para cuando se produce la recesión ya el 60 por ciento del deterioro en el sector inmobiliario se había producido o sea eso es más es más rápido porque normalmente la recesión viene acompañada de un aumento del coste de financiación como tú dices con lo cual se traslada a ese consumidor que no tiene medios antes incluso de que se produzca una desaceleración económica para mí la clave y ocurre igual en europa en yo miré el de españa y creo que había en 2007 teníamos algo así como deuda sobre el pib destinada a inmobiliario era como un ciento veintitantos la deuda en el otro lado en el momento actual es como un ochenta y tantos con lo cual estamos mejor posicionados en términos de que no nos hemos excedido tanto en la forma en la que financiamos la compra de la vivienda lo cual nos da un margen de aguantar mejor la pregunta ahora es si los tipos van a subir más o menos de lo que subieron en aquella época para saber si el impacto financiero va a ser mayor o menor yo soy menos dramático con la con el inmobiliario pero por un tema de oferta y demanda las condiciones que se han dado en los últimos dos años no han favorecido la construcción estuvimos paralizado 2020 y luego tuvimos ese boom de precios de materiales en 2021 que mantenía muchos proyectos como diciendo es que no son no van a ser rentables con lo cual en la fase final de un mercado alcista lo normal es que la vivienda suba en términos de producción o de oferta a lo bestia y esta vez no con lo cual hay mucha gente que dice es que no hay tanto inventario en algunos sitios hay hasta poco inventario con lo cual que te puede pasar dices pues que el tío que tiene la casa tampoco siente esa necesidad imperiosa de regalarla o venderla mucho más barata porque no hay mucha oferta donde donde el comprador pueda pueda refugiarse entonces puede ser que demos aún lleguemos a un mercado inoperante donde el de la demanda sólo el que necesita comprar compre el otro se espere y el de la oferta sólo el que necesite vender venda y en el otro caso diga no pues bueno espero y no haya ese pico como el que tuvimos no a partir del 2009 en españa tan dramático con caídas luego de un 40 por ciento yo creo que por ese lado estamos más protegidos y en eeuu piensa también que hay un tema muy importante tú has dicho que hubo mucha refinanciación aprovechando tipos por debajo del 3 a nivel hipotecario el que tiene esas condiciones si vende para comprar otra pierde ese anclaje entonces dirá yo no pienso soltar mi casa o no no me interesa vender mi casa porque la otra que compre y tendré que comprar otra la que tiene que financiar al 6 y pico por ciento en lugar de al 280 entonces es un desincentivo para que alguien se desprenda de su casa el hecho de que tenga un tipo fijado muy bajo respecto a uno mucho más alto si realmente lo que hace es vender y comprar otra propiedad puede hacer esto que se dispare el porcentaje de gente que alquile en países como españa por esta falta de inventario este estos costes de financiación disparados ya está pasando no estamos viendo estamos viendo como las políticas de tope de alquiler no están funcionando para nada yo creo que todo lo que sea intervenir los mercados son muy más es muy mala noticia y hay una tendencia por el lado de partidos de izquierdas a ir siempre esa solución no a limitar los precios digo no mira una cosa es que tú puedas hacer un ajuste puntual algo muy concreto pero lo que no puedes hacer es arreglar la vida del ciudadano limitando artificialmente los precios de las cosas eso al final que dé a unas distorsiones brutales que hacen más daño a la larga que que beneficios en el corto plazo no el alquiler cada vez se paga más por menos y por desgracia es algo que mientras no haya una sobre oferta probablemente no va a cambiar y más con un entorno inflacionista como el que tenemos al final todo el mundo sea pero es normal si tú eres propietario de una vivienda y te están subiendo la calefacción en la comunidad el ibi es decir tú estás pagando cada vez más por tu propiedad dice y pierdes capacidad adquisitiva en tu dinero dices pues que yo quiero trasladar parte de mis costes al inquilino y el inquilino a su vez se queja y te dice no es que cada vez me cobran más y te digo sí sí pero es que esto es lo que es vivir en un mundo inflacionista y el mundo inflacionista lo hemos creado precisamente porque nos vendieron la moto de que todo se podía solucionar generando dinero de la nada para financiar ayudas sociales en un momento en el que el crecimiento tenías dudas de que fuese sólido y eso te lleva otra vez al al punto de origen no existe el mundo utópico no no es decir a mí cuando la gente me dice no no porque claro imprimimos digo vamos a ver si si imprimiendo solucionas es todo cómo podemos permitir que en áfrica haya gente que muere de hambre pues imprime más no imprime otro par de billones más y lo vamos a mandar para allá no es verdad todo tiene un coste entonces vivimos por encima de nuestras posibilidades y cuando tú tienes 350 por ciento de deuda sobre el pib significa algo muy concreto que estás trayendo bienestar futuro al presente y como no hace más que crecer la deuda el planteamiento que te tienes que hacer es oye no puede ser que el nivel de vida medio del mundo no esté justificado respecto a lo que generamos de valor porque cuando un tío tiene un porche y una casa en la playa y un barco y se va de vacaciones y le compra un diamante a su mujer y solamente gana tres mil euros al mes dices perdona tú estás viviendo por encima de tus posibilidades y como lo ha conseguido digo porque no hace más que pedir préstamo tras préstamo y tú si opinas sobre ese individuo dirías está muerto este tío está muerto no sé cuándo le va a pasar pero va a quebrar bueno pues que el mundo está así sí sí y al final yo por lo menos creo que esto es sólo lo va a acabar pagando la gente joven porque la van a empobrecer bien impuestos porque no hay otra manera realmente lo que se coge prestado se tiene que acabar devolviendo entonces inflación impuestos y encima en un país con un mercado laboral tan pobre como el de españa la situación desde luego que no no para vosotros la verdad es que el panorama no es muy bueno no tenéis tenéis una renta baja de partida en un entorno donde todo está muy caro mucha gente opta por marcharse el paro juvenil aquí está en torno al 30% es una barbaridad uno de los más altos de toda europa pero tenemos el doble de paro en términos generales también el resto de europa con lo cual no somos ningún ejemplo creo que por desgracia y a mí me encanta mi país en términos económicos somos somos vagón de cola no creo que hacemos las cosas bastante mal y no es no es por un partido es esto esto es una decisión de décadas no es una decisión de corto plazo si empezases ahora a invertir con 40 años de horizonte temporal y te planteas es el inmobiliario una considerar esa españa como una opción o intentarías pensar en otros países por este futuro complicado que puede tener españa no yo creo que españa es una opción muy buena creo que hay varios componentes uno es que tenemos una mentalidad de querer tener la propiedad no sé aquí tenemos en otros sitios se va más al alquiler aquí aquí hay un deseo por la propiedad y luego tenemos un aliciente tremendo del inversor extranjero al final la calidad de vida de españa es buenísima en términos de clima en términos de gastronomía en términos de precio comparado con lo que pagan en suiza en reino unido en alemania por lo cual hay mucha gente que es que dice no yo cuando he comprado en denia por ejemplo pues creo que tengo dos vecinos españoles y todos los demás son extranjeros y lo me lo cuentan dice no es que aquí sirve muy bien pablo es que estamos a 17 grados en la costa esto es una gozada bien comunicados yo creo que españa tiene geográficamente un atractivo enorme y probablemente vas a canalizar un interés comprador de del jubilado de la persona digamos con mayor poder adquisitivo del norte de europa que viene aquí y luego un comportamiento un comportamiento local también muy pro compra no entonces a mí me gusta no es verdad que está muy cara la vivienda ahora pero si la pones en contexto con el año 2008 y lo que hablábamos del endeudamiento respecto al pib destinado a la vivienda yo no creo que estemos ni en la situación de canadá ni la de australia ni la de nueva zelanda ni la de eeuu no está bien o sea nos hemos pasado evidentemente nos pasamos siempre pero no estamos liderando esa locura como hacíamos en 2008 donde ahí sí te diría grecia y españa eran un disparate andante de lo que se estaba haciendo no y lo vimos no se construían ciudades a las afueras de madrid la famosa ciudad del pocero y luego se pagaban los precios en los pueblos que dices pero no estamos locos o que eso no pasa ahora no estás viendo en sitios prime se paga un dineral pero no pagas un dineral en cualquier lado muy bien pablo ya para ir terminando vamos a cambiar un poco el tercio de las preguntas a una un poco más personal que se siente cuando captas 300 500 millones en tu fondo como como te levantas y que sientes bueno la verdad es que el proceso de captación es mucho más duro de lo que la gente cree yo recuerdo las primeras etapas cuando teníamos el sit capital del banco que la bbva nos pusieron 40 millones de euros como si capital y nosotros pusimos una parte personal también el 99 por ciento de nuestro patrimonio está invertido en las mismas condiciones pagamos las mismas comisiones que los que los clientes y salimos con la maleta de mi socio y yo y teníamos un poco como la sensación de vamos a volver con la maleta llena y fue desesperante porque te abría la puerta a todos que nos conocían y te abrían todos a todos los sitios donde llamábamos nos abrían la puerta pero siempre te decían nombre bueno necesitábamos en un track record que es una experiencia mínima de resultados de un año a ser posible 3 y es como que tres años y lo que te ponían te metían una cantidad ridícula no entidad a lo mejor ibas diciendo no sé de 3 5 millones de euros y te metían 100 mil 200 mil y era como decir bueno esto no crece y hagamos lo que hagamos y lo que pasa es que no son crecimientos lineares son crecimientos por saltos no como pasa en muchas cosas en 2002 salimos como el segundo mejor fondo a nivel mundial en nuestra categoría eso nos dio un empujón brutal nos hicieron varios artículos y muchos mucho interés que por parte de de institucionales en invertir y usted venían venían ya llevábamos dos años con el fondo venían con tickets grandes en 2009 sacamos el primer premio en nuestra categoría por expansión todos esos momentos en 2008 la gente lo pasó fatal el ganar dinero en 2008 pues también te da como una especie de sensación de vuestros tíos son la bomba entonces hay como saltos enormes en un momento dado donde todo el mundo quiere invertirte pero luego hay otros momentos en los que se ralentiza y se hace muy pesado entonces el éxito o la sensación de éxito se concentraba en 23 momentos durante 13 años de proyecto y lo disfrutábamos un montón cuando ocurría pero sufríamos un montón cuando no funcionaba bien y cuando el mercado se ponía muy direccional y los fondos long only no que obtenían rentabilidades muy grandes y tú siempre estabas con un perfil nosotros decíamos euribor más 300 puntos no esto está basando por retornos del 5 o 6 el 7 por ciento es prácticamente sin riesgo con poquísimo riesgo entonces en años malos la gente estaba como loca pero en años en que la bolsa subía un 20% les parecía poco y eso suele ocurrir con todo te juzgan en función de la comparativa de lo que hay por ahí no bueno fue una aventura ha sido el estrés más grande de tu carrera profesional gestionar dinero de terceros sin lugar a dudas en 2001 con los atentados cuando cerraron la bolsa estadounidense yo creí que me iba a dar algo porque tenía una posición vendida de índices estadounidenses y comprada de índices europeos y recuerdo que no podía revaluar el sp ni el nasdaq porque no cotizaban pero si reevaluaba el dax y el euro stocks que se estaban hundiendo entonces llamaban los clientes y en cómo vais y no lo sé y 100 como que no lo sabes digo no lo sé o sea me estoy pegando un castaña una castaña monumental pero sé que no es real dice ya pero cuánto vas a recuperar de eso digo que no lo sé es que igual estoy ganando dinero no lo sé igual estoy perdiendo dinero pero no esta cantidad tampoco lo sé y cuando abre la bolsa digo no lo sé entonces era para la institucional era como decir tío sabes algo entonces era una situación dificilísima de gestionar no y no podías cerrarla tenías que cerrar una pata y dejando la otra abierta esperando a que abra a ver dónde abre alguien que se dedicaba a tradear la renta fija me comentó que la mañana de los atentados del 11 de septiembre vio el mercado muy extraño como que con flujos de dinero que no le cuadraban para el momento actual es esto cierto tú lo sentiste también antes de los atentados la verdad es que nosotros en renta fija prácticamente no hacíamos nada en aquella época estábamos totalmente focalizados en renta variable inventa variable notaste algo extraño no la verdad es que no en los entornos a los grandes momentos así digamos de mi carrera ese fue uno otro fue cuando prohibieron las ventas en corto en la crisis periférica cuando quebró limán ya venían quebrando muchos bancos antes la gente se queda con el grande no intento repasarlo mentalmente muchas veces de cuando tendría que haberme dado cuenta es dificilísimo eso es una es un punto apasionante no de cuánto tienes que quemarte antes de darte cuenta que estás en llamas un poco la pregunta que yo siempre me hago y es es que aguantas mucho el dolor o sea cuando estás en esa dinámica desde el sufrimiento de que el mercado que hay mucho y es muy volátil y de repente ahora te yo te digo los bancos se van a mover un 10% arriba y abajo todos los días y tú me dices es una locura te digo bueno pues eso era poco se movían 15% como llegas ahí digo pues primero se mueven un 2 después se mueven un 4 es decir va va es como la rana en el cazo que la vas calentando en la la metáfora esa de si la metes en un cazo ardiendo sale disparada pero si tú la vas calentando el agua hasta que bulle al final se hierve porque pues porque no encuentra el momento de saltar no se va acostumbrando poco a poco y eso te pasa muchas veces que salvo que sea un shock como pasó con las torres gemelas que eso es de repente ocurre y cuando las cosas se van deteriorando poco a poco el inversor se queda un poco como parado no no sabes reaccionar y se pasa fatal y luego a todo lo pasado dices como no me di cuenta como como no me posicione mejor yo cuando la gente me dice es que es que estabais un poco como empanados no digo tú compras yo les respondo tú compraste el petróleo cerca de cero que como digo así cuando el contrato se fue a negativo el de marzo pero el otro estaba casi a cero compraste petróleo a 6 meses no yo no te parecía bastante razonable comprar el petróleo a 6 viendo la historia del petróleo y me decía es que no sabíamos que vamos a estar un año confinados y si va a haber vacuna digo claro es que es lo que suele pasar en esos entornos digo a todos se nos han presentado oportunidades extraordinariamente buenas pero como estás metido en un ecosistema de noticias muy peliagudo no te deja pensar con claridad y se te escapan grandes oportunidades se te escapan que cierto es que le recomendarías a alguien que nos está viendo y quiere tomar buenas decisiones con su dinero para el año que no se ha lanzado a invertir a ver si es alguien joven le diría que tiene que desarrollar una metodología de inversión si no si no siente el más mínimo la más mínima atracción por finanzas tiene que tiene que buscar un asesor que le mueva ese dinero no con la idea de hacer trading con la idea de no de que su dinero valga algo en el futuro no en lugar de quemarlo y tal creo que creo que la cultura financiera es una asignatura pendiente no en desde el colegio en españa es como que la gente no entienda la importancia de cuando hay que comprar o cuando hay que alquilar o cómo hay que financiar esas compras o el valor que te aporta la renta fija y cómo funciona un bono que se empapen de eso o sea de verdad es que no deberían de acabar el colegio sin entender eso qué bueno y ya para terminar pablo y no te robamos más tiempo si empezases de cero qué camino tomarías ahora mismo no habría cambiado nada de mi vida profesional se me que me hubiese querido dedicar a lo que me dedicado al eso tengo clarísimo si no no seguiría haciendo lo que hago yo soy un apasionado de compartir conceptos financieros y llevarlos a la inversión y bueno esa parte me encanta pero pero probablemente habría intentado aprender cosas que he aprendido de una forma mucho más rápida he tardado o sea sabe más el viejo por viejo que por el diablo por viejo que por diablo entonces yo ya ahora que ya llevo casi cuatro décadas de ojo tenía que haber dedicado más tiempo a estudiar este la parte psicológica sin ir más lejos tal vez sea un tema que ahora me parece tremendamente relevante que la gente lo cuenta muy mal lo explica muy mal se infravalora y me parece vital en la supervivencia de tus estrategias entonces dedicar tiempo a entender cómo somos cómo actuamos porque las mejores oportunidades siempre están en los momentos donde menos apetece invertir cómo afrontar esas decisiones en esos momentos que no sea de haber sabido eso habría aprovechado muchísimo mejor pues los crash las esos puntos de entrada maravillosos de largo plazo porque ahí realmente es donde capitalizas tu dinero no y he tardado mucho en entenderlo en interiorizarlo y en decir madre mía qué importante es esto y qué poca gente lo trata tal vez sea de toda la parte de finanzas que conozco a la que me hubiese gustado llegar mucho antes que me hubiese contado alguien antes pero en mi época nadie hablaba de esto qué bueno pues ha sido un auténtico placer pablo muchísimas gracias por todo un placer seguro que la audiencia va a disfrutar aprender de ti y los que todavía no te conociesen pues seguro que se van a animar a seguirte porque es espectacular el trabajo que haces así que muchísimas gracias ha sido un placer